Tuvimos un reporte de la compañía que presta los servicios de seguridad acerca de un conato de incendio en el sector donde se ubica el archivo de historias laborales de la Secretaría de Talento Humano. Nos hicimos presentes, rápidamente atendió la emergencia el cuerpo de bomberos quienes han determinado que hay una afectación menor en el área de archivo algún mobiliario menor y algunos documentos que no comprometen en nada los archivos de contratación de la entidad. La Secretaría de Talento Humano conserva documentación relacionada con las historias laborales de nuestros servidores públicos, más no contratación. La contratación de la entidad se encuentra alojada virtualmente en la página del SECOP y también de manera física por la Secretaría Jurídica. Afortunadamente en este incidente no resultaron personas afectadas y estaremos acerca de los daños materiales menores que se presentaron dando reporte a través de la Secretaría de Recurso Físico a la compañía aseguradora que presta sus servicios de amparo a la propiedad, planta y equipo de la entidad. Durante el día de hoy, 18 de noviembre, en horas de la mañana, no estaremos prestando atención al público en la Secretaría de Talento Humano.